Bueno, pues este poema se titula Amor noble y es lo que sentí por una chica en el 2008 y dice así Hay una mujer a la que no puedo vencer, prácticamente la conocí ayer, pero en muy poco tiempo su Su transparencia me dejó ver la auténtica y pura, sincera de su ser, que junto con su belleza no me deja ver más allá de lo que mi corazón quiere querer Hay tantas cosas bonitas en este mundo, el mar, el sol, la naturaleza, pero nada que se compare con su belleza Por eso es ella la mayor de las princesas y no dudaría ni un momento en de por vida entregarle mi nobleza Pero que le haya gustado